Porque la Palabra de Dios expande vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos, como siempre, invitando a todos ustedes a ser parte de nuestra fundación. Ñande Yara Ñe. A través de la Palabra de Dios queremos llegar siempre a todos los hogares. Queremos llegar siempre a todas las familias, a todas las personas. Que se sientan tocadas por el Evangelio. Que se sientan tocadas por esta buena nueva de Dios. En este capítulo, justamente, 19 del Éxodo que reflexionamos, nos pone un marco legal, ciertamente, que son las leyes. Por otra parte, es un marco organizativo, porque nosotros no podemos vivir sin las leyes o sin ciertas normas. Pero son elementos indispensables dentro de toda una convivencia humana. Que eso es necesario, ¿verdad? Es necesario para que nos encontremos de esta manera. Y bueno, pero ahora yo quisiera mirar un poco más, ¿verdad? Y quisiera acentuar otros elementos. Estamos en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Aún estamos haciendo una introducción muy general. Estamos haciendo y mirando elementos que nos van a ayudar para comprender todo ese camino y toda esa propuesta de Dios. Diciendo qué es en síntesis esta alianza. Porque aquí nosotros estamos hablando de la alianza de Dios para con su pueblo en el Sinaí. Y por eso tenemos que mirar y decir, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Ahora, cuando miramos en esta experiencia histórica, porque esto sucede siempre dentro de una experiencia histórica de un pueblo que se está liberando, que está caminando, que está buscando su tierra, que se está queriendo fortalecer como nación. Y también en la relación o la reflexión que existe en el aspecto teológico, teología e historia, teología e historia, teología e historia son dos estudios bien diferenciados que se concatenan, que también se buscan, que se autoayudan para poder explicar mejor, ¿verdad? En el aspecto histórico para entender lo teológico y entendiendo la teología, que es lo que quiso decir el autor. Entonces yo entiendo que ciertos elementos que nosotros consideramos elementos históricos, geográficos, muchas veces, pasan a un segundo plano o son elementos más bien simbólicos dentro de una narración, que te despierta mucha curiosidad. Pero si uno no hace un estudio serio dentro de su contexto, si uno no está entendiendo lo que había pasado en ese tiempo, puede quedar confundido, ¿verdad? Porque entonces lo aplicamos directamente tal cual como nosotros leemos, Entonces todos estos elementos tenemos que ir mirando dentro de la exégesis, ciertas expresiones literarias, ciertos elementos, ¿verdad? Que a nosotros nos confunden incluso, ¿verdad? Nos confunden. Y esto no sucede solamente con el Antiguo Testamento, también sucede con el Nuevo Testamento, las famosas parábolas, las famosas alegorías que hace Jesús, ¿verdad? Tenemos que entrar, incluso muchas curaciones, porque las curaciones también tienen un sentido teológico fenomenal. No sé, no sé, es la multiplicación de los panes, o que le cura a un ciego, que le cura a un leproso, que le devuelve la vista, ¿verdad? Que lo manda a cierto lugar para que se lave los ojos. Entonces todos estos son elementos teológicos, elementos fundamentales para entender el mensaje. En la experiencia histórica, decíamos, y en esta reflexión teológica, la ley puede tener dos sentidos. Instrumento que limite nuestra vida, porque nosotros ya dijimos que limita nuestra vida cuando nosotros no podemos extrapolarnos en este sentido. Pero vamos a ver qué clase de límite nosotros necesitamos para responder también a la palabra de Dios. Nosotros pensamos que mata, ¿verdad?, el espíritu, que termina por ser una cárcel para la vocación, ¿verdad?, de expandir tu alma, tu forma de ser, de pensar, de encontrarte con Dios, que siempre busca alcanzar nuevos espacios, siempre buscamos nuevos espacios. La novedad, y más todavía dentro de la juventud, ¿se acuerdan?, que siempre está buscando algo nuevo, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces, para expandir esta alma que busca esos nuevos espacios e inexplorables de nuestra expresión humana. Pero, si ese es el aspecto negativo de la ley, y sin duda que hay, es por una parte, hay un cierto aspecto negativo en este sentido, y también otra que ha caído a veces, o sea, cae en el pozo, ¿verdad?, o sea, no tiene sentido algunas cosas que nosotros exigimos y decimos y juzgamos a la ley como tal, que en realidad no responde al espíritu de la ley. Tenemos que entender entonces qué significa ley también, ¿verdad?, la ley. No la ley por la ley decimos siempre, ¿verdad?, sino que la ley, Pablo, insiste mucho en la cuestión de la ley. Pero si en este aspecto negativo, también la ley puede ser el ingrediente necesario para posibilitar la vida y para crear las condiciones en las cuales una sociedad se construya dentro de un marco de dignidad, justicia y protección, sin las cuales es imposible pensar un futuro común. Es imposible pensar un futuro común. Es decir, la ley es necesaria, la ley hay que reflexionarla, la ley hay que conocerla, y desde esa ley nosotros nos organizamos, porque esta es una asunción propia que hacemos como comunidad. Recuerden que las leyes surgen en la comunidad, dentro de un contexto histórico. Amojita, me voy a tener un ejemplo. En la ley, en la Biblia, ¿verdad?, la ley tenemos, muchos lugares van apareciendo, peareyapuaná, peareyapuaná, etc. Entonces, en la Biblia, ¿y cómo es lo que surgió de eso? Dios ya pensó y escribió todas estas cosas de lo que ustedes van a cumplir en el futuro. No. Todo esto va surgiendo dentro del contexto, como les decía, histórico. Son necesidades, son necesidades humanas inspiradas desde Dios. Ante situaciones concretas de mi vida humana, yo me dejo inspirar por Dios, me dejo tocar, y a otras veces quiero darte una respuesta desde Dios, una respuesta positiva. A mí la humana reínte. Y por eso encontramos muchas, muchas de estos ejemplos, ¿verdad?, cómo Dios deja su ley, cómo Dios te dice qué tenés que hacer, pero al final de cuentas son expresiones que nosotros utilizamos, son expresiones que nosotros necesitamos. Son expresiones de situaciones, ¿verdad?, la ley como tal, expresiones, que nosotros estamos necesitando para vivir y convivir dentro de una comunidad que le llamamos eclesia. Termino diciendo este ejemplo, por ejemplo, de los hospitales, a un momento que te inferió cartel, de silencio. Jamás, eres pe cartel, pero a un momento que es silencio. Quiere decir que la gente, oye, o si no, a un momento que te interesa, tú pones, o qué no es, oye, apague su celular, gente. Jamás, a un momento que te interesa, apague su celular. Quiere decir que, oye, oye, quédale a tu pones con el celular encendido, oye, 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 que se manipulan de celular. Y así, cualquier norma que vos ves, es porque es una necesidad ante algo que nosotros estamos viviendo. La ley, en este sentido, nos ayuda a tomar conciencia, pero te hace pensar a qué cosa, al bien hacia las personas y los demás. Volvemos enseguida con más. Yandijara, Ñe. San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta Para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora Transforma tus sueños en hechos Inscripciones abiertas 2019 UPAM, Hacemos Cena del Cordero La Fundación Nyan de Yarañe Invita a la Pascua Judía Tal como vivió Jesús Sábado 6 de abril del 2019 20 horas Catequesis 21 horas Rito del Ceder Colegio Inmaculado Corazón de María Entrada sobre Idatimí 1034 Casi Colón Informes y reservas Al 0981-505-036 Cena del Cordero Sábado 6 de abril Organiza la Fundación Nyan de Yarañe Fundación Nyan de Yarañe Presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejuí 1059 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio Bíblico Modular Nyan de Yarañe Arten Dream X X X X X X X X La Fundación Ñandeyara Ñe les invita todos los viernes desde las 18 y 30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral. Esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra Iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos. Todos los viernes, 18 y 30, Santo Rosario, 19 horas, la Santa Misa, y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con Ñandeyara Ñe en nuestro capítulo del Éxodo 19. Es la alianza en el Sinaí. Estamos haciendo esa introducción para entender qué es lo que Moisés recibirá, que es la ley, decíamos. La ley, por una parte, está el peligro que nos oprima, instrumento que limita nuestra vida. A ver, con la gente siempre, no, tu ley, esto, aquello, depende de ley de Tereí. No, no es cuestión de pender de ley de Tereí. No, en una sociedad necesitamos de normas y leyes. Yo recién les puse el ejemplo, ¿verdad? De la de que el hospital va a ir echando un movimiento de feroz silencio. Quiere decir que la gente puede poner en va, a mí las hacía o pebe, a Andereñe, eh, y apague su celular, y a Andereñe, eh, quiere decir que pebe, entonces, o sea, te va haciendo indicaciones. Pero para que vos lo vayas asumiendo, la Andereñe pone o pebe a Andereñe con temer, entonces, nosotros en muchas partes necesitamos poner leyes, leyes, que nos organicen la vida, porque para eso decíamos, no es que nos limitan simplemente, te limitan, ¿verdad? Pero no la ley por la ley, sino que nosotros cuando asumimos las leyes, nosotros lo estamos asumiendo como parte esencial de un grupo. Y Andereñe con ya pertenece a la peate y huasuga, ya, peñan de, peñan de rogapupe, peñan de comunidad, en un grupo social, etc. Andereñe con la ponada, esta es la ley, y vos asumís, ya vos te gusta, ¿te gusta en qué sentido? Te gusta en el sentido de que vos sabés que participar de ese encuentro, de esa reunión, de estos elementos, vos tenés que comportarte de esta manera, y no cada uno hace lo que quiere. Dejo estadio, ya, eso es, déjela a público, allá. Pero si el público comienza y se comporta mal, comienza un bocapuombo, o peñopo, y deja pizarre, después le derrama, no sé, cualquier cosa, le tira botella al que está allá abajo, imagínense, o acá yuca, o sea, viste, estamos haciendo el mal, el mal. Entonces, la ley, ¿para qué te sirve? La ley, las normas, te ayudan para que nosotros podamos crecer bien, en una comunidad donde exista un respeto. Ciertamente que las leyes las ponemos nosotros, entonces, la podemos, desde esa inspiración, desde esa autoridad, decíamos, porque ese es el elemento fundante, la alianza, pues es el elemento fundante, la alianza, el berit, el elemento fundante, es un contrato entre nosotros, y eso es lo que Moisés está recibiendo, y le va proponiendo al pueblo. También tengamos otro elemento fundamental aquí como base, porque si decíamos, entre los tres elementos fundantes, como característica nos ponía que nosotros éramos un pueblo esclavizado, ahora tenemos que liberarnos. Pero nos estamos liberando porque Dios nos hace una nación libre, y siempre bajo una autoridad de Dios. Quiere decir que también nosotros podemos ir cambiando nuestras propias leyes, en la medida en que responde a esa felicidad y a esa autoridad que tiene Dios, ¿verdad?, sobre nosotros. En la medida en que nosotros pensamos y decimos, bueno, todo lo que hacemos responde, responde a mi propia dignidad, responde a lo que nosotros hemos recibido como esencia, esencia misma en la creación. ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cuáles son nuestras condiciones y nuestras características? La andereya pivaino, la andereya por cualquier cosa, y claro, tenés como idea, como objetivo, objetivos malsanos, y que vayan contra la persona, y claro que entonces se dan cuenta que va directamente contra la ley. Nosotros entonces tenemos que apuntar hacia la ley, tenemos que apuntar hacia estos elementos que nos ayudan a crecer y a ser personas, que valen la pena. Bueno, miremos un poco aquí otro elemento indispensable. Dice, si había injusticia, antes se refería al faraón, ahora ya no, ahora vos sos el responsable. Otro elemento, vamos a mirar un poco desde el lado positivo, no solamente desde el lado negativo. Allá era el faraón, eso era un poco negativo, porque estaba imponente, ni capturí, y ahora ya no, ahora ya no, ahora vos sos el responsable. Entonces vos no sos capaz de pensar ni de elaborar tu pensamiento, mínimo. Aquí, el lado positivo de la ley consiste en que permite delegar en ella la organización social. Ahí está. Permite delegar, delegar. No es que sea, es como decir, hay una ley para manejar, para manejar. Están las normas del tránsito. Anderejoja, o en la luz roja, anderejoja, no, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, entonces, sí, vos está diciendo, yo, yo, porque yo me siento, no, pero, eres Japón o el marginal, eres Japón, o sea, debe tener, eres yucán, eres yucán, o si no, eres yucán, 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 no sé, yo me leo cangrejo, pero, viste que hay que entender, no, 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 yo de ahora, a la derecha, hay que decir, yo voy a circular por la izquierda, yo voy a circular por la izquierda, o uno que otro, todo es biata, entonces, se dan cuenta, tenemos que entrar, tenemos que entrar, porque somos comunidad, nosotros somos seres comunitarios, no somos cuatijaños, voy a ese mañana, ya, ya, en este sentido, el lado positivo, la ley consiste, en que permite ya delegar, delegar en la ley, esa organización común, de nuestra organización social, porque, una vez que nosotros hicimos las normas, pusimos las leyes, entonces, sabemos, que todos nos vamos a comprometer, y vamos a seguir esa ley, se puede vivir sin ley, si se hace aislado, si se hace aislado, del resto de las personas, podemos vivir sin ley, pero, desde el momento, atención, desde el momento en que deseamos congregarnos, es preciso establecer con claridad, las reglas, de la convivencia, tenemos que poner, por ejemplo, bueno, ya ni reunite, ya bote, ya fiesta, ya bote, ya asadito, bueno, vamos, ya jata, ya celebrata, ya bata, y ahí vamos a poner unas ciertas normas, unas ciertas reglas, las 11, ya bote, las 11, ya te haya caru, viste, una regla, porque los jóvenes tienen las 8, ojo, no, 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 las 11, y la otra, es las 3 de la tarde, ojo, pama, no, 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 una organización, se da cuenta, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, le hago la cajalina, le hago la eclesia, activo azul, lo dice, le hemos ido de acuerdo, todo lo que estamos, se puede vivir sin ley, si se hace aislado con respecto a las personas, pero desde el momento en que deseamos congregarnos, y nosotros somos congregación, somos encuentros, somos personas, entonces, es preciso establecer con claridad las reglas de la convivencia, y bueno, así entonces estamos, como siempre les invitamos y les agradecemos a todos ustedes que nos están ayudando, los colaboradores de Ñan de Yarañe, estamos, a otros muchos, llamen a este teléfono, infórmense, ayúdenos para que sigamos siempre haciendo el bien a tantas personas, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste ser quien siempre te propusiste, tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero, transforma tus sueños en hechos, inscripciones abiertas 2019, UPAP, lo pasemos, San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque, carnes, panificados, frutas y verduras, ropería, y muchas, pero muchas cosas más, ventas al por mayor y menor, Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas, San Cayetano Comercial, SRL, Ayudanos a sostener este espacio de evangelización, depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación, mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria, y también a los girostigo, recordá, este espacio es para vos, muchas gracias por tu aporte. Ángeles electrodomésticos, muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar, Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas, Ruta Acceso Sur 382 Nienbu, Ángeles electrodomésticos, financiación propia y entrega inmediata, Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-9653-59, o a los celulares que figuran en la pantalla, Ángeles electrodomésticos, todo lo que usted necesita en la entrada de Ñambú. Seguimos con Ñan de Yaráñe, estamos reflexionando sobre el capítulo 19, uno de los capítulos más interesantes e importantes, porque porque aquí estamos hablando de la ley, las normas, Apeaña de últimamente, por lo menos en nuestra sociedad, que parece se revela un poco, pero esto ya yo tal vez no viví tanto, porque no era niño todavía, pero cuando comienzan los movimientos hippies, los movimientos, ¿verdad? en el cual queremos ir contra todo lo que es la ley como tal, las normas, está bien, es una forma nueva de decir, ¿verdad? de buscar un humanismo, porque también recordamos que la ley, por la ley mata, dice Pablo Ángeles, o sea, cuando llegamos también al extremo, o sea, que si hubo en ese tiempo, 1960, ¿verdad? en adelante, todos estos movimientos que más o menos se vuelven medio subversivos lentos, ¿verdad? o sea, en el sentido de los hippies y de todas otras cosas, ¿no? es también dentro simplemente de una maldad, ¿verdad? que quieren, que esto, que ellos no quieren las leyes, bueno, se pasó también al otro extremo, pero viste, siempre los extremos, los extremos se tocan, los extremos siempre serán negativos, los extremos, entonces hay que entender cuál es la función verdadera de la ley, ¿verdad? porque la ley, por la ley después, nosotros nos quedamos ahí, ni encerra, vea, entonces vos no lo estás liberando a tu pueblo, el 19 te va a hablar de eso, primero fuimos esclavos, pero después dice que Dios nos constituyó, nos hizo, ¿qué es lo que nos hizo? y nos hizo un pueblo, ¿verdad? una nación libre, pero siempre bajo la autoridad de Dios, y eso estamos buscando, eso es lo que queremos responder, y eso es lo que nosotros queremos vivir, y por eso dice que es preciso establecer, con claridad, las reglas también de convivencia, y el éxodo, capítulo 19, te va a narrar de esto, cuando te da, en el capítulo 20, ya vamos a entrar eso, las famosas diez, los diez mandamientos de Dios, ¿de qué te está hablando los diez mandamientos? los elementos principales, esenciales en tu relación con Dios, con los hermanos, y contigo mismo, y entonces, quiere decir que necesitamos siempre, una claridad, para que después podamos trabajar, pero recuerden, que hay más de diez mandamientos, porque después seguimos, vamos a seguir, después cuando estudiemos, aquí éxodo, hay una colección que llega hasta el 23, capítulo 23, hasta el capítulo 23 del éxodo, y vamos a ir mirando un poco, cada una de estas leyes, viste que te va a hablar de un contexto, te va a hablar de esa situación, a mí que en el entonces le añade, ya hubieros apucante en la Biblia, porque ellos mismos añade, no sé, que Dios me inspiró, porque Dios, no sé, soy la última gaseosa del desierto, no, no, esto, hace mucho, hace mucho, ¿verdad?, que se escribió, y esto es un pueblo que reflexiona, uno, soy el único que ahora venía para reflexionar, y le quiere contradecir, mirá lo que hizo durante dos mil años en la iglesia, a la iglesia, y quién sos vos, vos ayer naciste mi hijo, y ahora te vino, el espíritu ahí de la Coca-Cola, o de no sé, de la gaseosa, que te cambió toda la mente, ¿verdad? No, tenemos que pensar, tenemos que entender, no sos el último, ni soy yo, ni es nadie, es una comunidad que reflexiona, es una comunidad que reflexiona, incluso yo, lo que estoy diciendo, y lo que estamos compartiendo, no soy yo el único que está inventando, y está conociendo, y está diciendo los que yo digo, no, ser un poco humilde, reconocer, y decir, bueno, dentro de nuestro estudio, dentro de nuestra lectura, dentro de una reflexión profunda, vamos, entrando en esa historia, en ese contexto histórico, y entonces tenemos que entender, cada frase, cada palabra, qué es lo que quiso decir, esa comunidad, pero si nosotros no hacemos ese paso, si nosotros no hacemos eso, claro que después, somos nosotros los primeros, en confundir a toda la gente, verdad, por eso que es importante, y tenemos que entusiasmarnos, animarnos, sigan estos programas, verdaderamente, pero para hacer un estudio serio, hacer un estudio serio, también incluso, lo que estamos dando aquí, lo que estamos hablando, y voy a ir con la, voy a llamar la última gaseosa, en el desierto, verdad, porque aquí, somos limitados, decimos, en la medida en que podamos, vamos hablando, vamos presentando, vamos reflexionando, me gustaría incluso, tener más, un, este, estilo ping pong, verdad, con ustedes, o sea, escuchar un poco, pero para eso están también, nuestros cursos presenciales, ñan de Yarañe, participen, ustedes siempre ven ahí, en nuestra publicidad, nuestra fundación, ñan de Yarañe, que tiene estos elementos, que tiene, estos encuentros, porque estos son más bien, cursos, que nosotros estamos proponiendo, a través de los medios de comunicación, para llegar a otras personas, que no tengan la posibilidad, de hacer todo ese camino, verdad, estando presencialmente, por sus ocupaciones, pero, cuando nosotros, hablamos, también de una posibilidad, de reflexión y de encuentro, ahí también nos estamos encontrando, ante una comunidad, que reflexiona, ante una comunidad, que reza, ante una comunidad, que entiende la revelación de Dios, que se manifiesta, dentro del seno, de esa comunidad, dentro de la iglesia, dice, dice, dentro de la reunión, de los hermanos, es allí donde Dios se manifiesta, no podemos hacerlo solo, getró, no es bueno, que vos estés solo, busque a otro, busque ahí, a quien te ayude, y así, Moisés escuchó, como mediador, y lo fue nombrando, miremos otro elemento, que nos dice, las sociedades antiguas, y tú ya veas, así lo entendieron, y por esta razón, daban a la ley, un carácter divino, y trascendente, divino, y trascendente, porque, tenemos que, buscar, lo que, nos une, tenemos que buscar, lo que nos forma, lo que nos educa, tenemos que formar, a las personas, de acuerdo, a los valores, de una cultura, de una sociedad, y por esos valores, y principios, estaremos luchando, bueno, desde este aspecto, tenemos que entender, el carácter divino, y trascendente, una comunidad, que reflexiona, una comunidad, que busca, el aspecto, real, de su dignidad, eso que realmente, Dios le regaló, y viste que eso, necesita reflexión, no es una improvisación, no es la pecha pecha, no, hay que reflexionar, hay que entender, y por eso, después le damos, ese carácter divino, y trascendente, porque sabemos, que el evangelio, es lo que te dice, verán, interesante, cómo utiliza, estos elementos, porque dice el evangelio, donde dos o tres, están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, donde dos o tres, están, ahí estoy yo, una reflexión, de un grupo, donde va cuestionando, ciertos elementos, y bueno, vamos a procurar, responder mejor, qué tenemos que hacer, por ahí no fuimos claros, de nuestras reglas, de nuestras normas, no ser tampoco, verán, encerrados, entonces, de ahí no podemos salir, entonces, estamos, dando razón a Pablo, cuando dice, que la ley mata, verán, más que nos ayude, a dar vida, desde esa comprensión, era Dios, quien establecía el orden, por el cual debían, regirse, y a través del cual, sería posible, constituirse, como una nación, en frente, de otras naciones, entonces, de este aspecto, nosotros entendemos, que Dios, donde se revela, entonces Dios, y esa es la encarnación, Dios, entra, y que, en la cultura, Dios se hace carne, es decir, Dios piensa, a través, de nuestra comunidad, y Dios se revela, a través, de nuestra historia, volvemos, enseguida con más, en el de chara, en el de, San Cayetano Comercial, tu lugar de compras, en Luque, carnes, panificados, frutas y verduras, ropería, y muchas, pero muchas cosas más, ventas, al por mayor y menor, encontrarnos en Facebook, y dale me gusta, para enterarte, de las mejores ofertas, San Cayetano Comercial, SRL, porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste, ser quien siempre te propusiste, tu fortaleza, es la confianza, y esa confianza, te llevó a que ahora, te llamen, licenciada, transforma tus sueños, en hechos, inscripciones abiertas, 2019, UPAP, hacemos, apártate de mí, satanás, y da una explicación, porque no piensa como Dios, sino como los hombres, teológicamente, nos está diciendo, que aquel, que rechace la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, como tal, y comience a pensar, como hombre, y a enseñar eso, como hombre, no habría ningún problema, para decir, que es obra de satanás, porque Jesucristo, le dice a Pedro, apártate de mí, satanás, entonces, podríamos decir, que teológicamente, allí nos está mostrando, que hay cristianos, que pueden pensar, como hombres, y no sería malo decir, que eso es influencia de satanás, claro está, tiene razón, sería un insulto, y no tenemos que, a lo mejor, insultarlo, pero sí podríamos decir, es instrumento, claro, padre, en este sentido, solamente yo quisiera tomarlo, bíblicamente, verdad, porque, claro, para nosotros, hoy, esa palabra es muy peyorativa, verdad, o sea, si yo te digo, diablo, lo te digo, pero, si uno va bien, a las raíces de la lengua, verdad, del griego, del hebreo, satán quiere decir tentador, el que te tienta, o sea, justamente ese que viene, y te está tentando, y te quiere sacar del camino, o el diábolos, en griego, quiere decir, el que te pone sangadilla, el que te quiere echar, en el error, entonces, en este sentido, también es interesante, verdad, porque uno puede darse cuenta, que ese hermano que viene, y te está queriendo sacar, de tu camino, o estás como católico, que esto, y viene y dice, no, eso usted no crea, porque eso es invención, de esto, de aquello, es el que te está poniendo un escollo, ese es un satán, que te está tentando, cuando Jesús le dice, apártate de mí, sataná, le está diciendo, me estás tentando, porque no querés que cumpla, la voluntad de Dios, ok, que es magnífico, entonces, esa explicación, padre, se la agradezco, y se la voy a robar, no, no, claro, se la voy a robar, porque realmente, a veces no entendemos, ese significado, y usted lo explicó, de una manera tan sencilla, que la capté, y eso, yo sé que también los demás, la van a captar, pero, exactamente, cuando, cuando somos instrumentos, de sataná, para no pensar, que, que le está llamando, de una manera agresiva, diablo, el mal en persona, sino, decir que somos, en cierta manera, podemos ser instrumentos, de sataná, aunque seamos cristianos, podemos ser instrumentos, de sataná, cuando ponemos zancadilla, a la persona, cuando lo llevamos, al error, o le engañamos, en algo, ahí somos instrumentos, de sataná, y, y ciertamente, ese es el problema, que nos encontramos ahora, cuántas personas, con la biblia, como hizo satanás, con cristo, vienen a tentarnos, a nosotros, y tenemos un gran problema, el problema es, que nunca, creímos, en la tentación, de Jesús, en el desierto, que fue tentado, por el diablo, con la sagrada escritura, eso, no lo tenemos presente, y no nos imaginamos, que el diablo, nos va a llegar, con la biblia, a tentarnos, y nos encuentra, desprevenidos, y el católico, cae fácilmente, porque nunca ha meditado, las tentaciones de Cristo, sobre todo, esta tentación, que Mateo la pone, como segunda, y San Luca, la pone como tercera, esa tentación, de que viene el diablo, con las sagradas escrituras, a tentarnos, si el católico, meditara eso, entonces, estaría despierto, y decir, bueno, cuando alguien, me llegue a mí, a predicar, la palabra de Dios, yo tengo que ver, si la están manipulando, o no la están manipulando, yo tengo que ver, que está en lo cierto, o no está en lo cierto, pero, el mundo de hoy, nos dice, el que traiga la Biblia, así sea el diablo, a mí no me importa, yo tengo que aceptarlo, porque al fin y al cabo, es la misma Biblia, y al fin y al cabo, me está hablando, del mismo Dios, pero, y, está manipulando, esa escritura, me está haciendo tropezar, me está haciendo llevar, ir por otros caminos, que no es el que, Jesucristo me mandó, eso no me importa, lo que me importa, es que es el mismo Dios, y la misma Biblia, a mí sí me importa, ver si me están desviando, de los caminos del Señor, o no, no me importa, que me traigan la Biblia, no me importa, que diga que es el mismo Dios, lo que me importa es, hacia dónde me quiere llevar, hacia dónde me quiere conducir, qué me está enseñando, porque la Biblia, puede ser un instrumento, para engañar, vaya usted a un brujo, y que tiene en la sala, una Biblia, para qué, para engañar a la gente, cuando usted ve una Biblia allí, usted dice, este es bueno, y eso en Paraguay, sucede mucho, ahora que estás hablando de eso, nosotros aquí le tenemos, lo que se llaman las macumberas, o la gente que viene, todas son influencias así, lo primero que la gente, me cuenta, porque después muchos vuelven, y dicen, pero padre, ahí tiene la Biblia, te hace con el incienso, te ponen las velas, te ponen a los santos incluso, entonces, claro, qué es lo que están haciendo, ese es un diábolos, o ese es un daimón también, verdad, o sea, usted estaba hablando, de lo que sale desde adentro, pero que es una inclinación tuya, porque la palabra daimón, quiere decir lo que sale de tu propia inspiración, desde adentro, verdad, entonces, verdaderamente son situaciones bastante complicadas, bueno, otra preguntita padre, quisiera, hacerle, en esta experiencia que usted hace de su recorrido, por toda América Latina, verdad, donde está predicando, y hace llegar el mensaje, sobre todo, en el sentido de un lenguaje apologético, que usted hablaba de, de cómo presentar, en lo positivo, ciertamente, que siempre la iglesia ha utilizado muchísimo, verdad, el lenguaje apologético, cuáles son, por lo menos me diga ahora, cuáles son los temas, y después vamos a volver enseguida, para conversar, sobre cada uno de estos temas, así rápidamente, un elenco, una lista, de lo que usted suele tratar más, y que la gente le pregunta, y que preocupa al católico, actualmente. Sí, el tema, que más, que más atacan los hermanos separados, es un, el tema, de la adoración, de las imágenes, que desde, ya solamente, con esa frase, adorar imágenes, ya hay una mentira, y el diablo, según dijo Jesucristo, allá en San Juan, capítulo 8, versículo, por allá en el versículo, 44, el diablo es padre, de toda mentira, entonces, si es padre de toda mentira, pues esto, decir que nosotros adoramos las imágenes, ya es una mentira, porque adorar es creer que es Dios, y nosotros no creemos que eso es Dios, pero, ahí está, diríamos, el primer tema, que ellos atacan, las imágenes, para ellos, ahí está la clave, de si son de Dios, o no son de Dios, si tienen imágenes, no es de Dios, eso es del diablo, y, por eso, la mayoría de las sectas, no tienen imágenes, de los santos, porque otras imágenes, sí tienen, se les puede permitir, tener otra imagen, menos de los santos, de las cosas sagradas, no, pero de las cosas malas, sí pueden tener imágenes, y las tienen, el segundo tema, que atacan, es de la Virgen María, y hay razón, porque sabemos que está escrito, desde el comienzo, de la Biblia, y el final de la Biblia, habla de la pelea, entre el diablo, y la mujer, Génesis 3, 15, el primer libro, y Apocalipsis, capítulo 12, del versículo, él lo puede leer, desde el 9 en adelante, y ahí, ahí, entonces está la pelea, o la puede leer, desde el 6, o desde el 5, o desde el 12, 1, para que lo lea completo, ahí hay una pelea, entre el diablo, y la mujer, tal como estaba escrito, en Génesis 3, 15, entonces, es curioso ver, cómo, está reflejado, en la Sagrada Escritura, un odio del diablo, contra la mujer, la madre del Hijo de Dios, la del Salvador, y precisamente, los hermanos separados, que se llaman cristianos, reflejan, ese odio de Satanás, para con esa mujer, y, ese es el segundo tema, que más, ellos atacan, y ahí, pues también siguen, con el sacramento de la confesión, con el sacramento, de la Eucaristía, que el único mediador, entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús, no podemos tener los santos, que la cruz, es maldita, que el bautismo, de los niños, que el Papa, es el anticristo, la bestia, que la iglesia católica, es la gran prostituta, la gran Babilonia, algunos ya van, por como los testigos, van diciendo, que Jesús, no es Dios, es Superman, otros, por ejemplo, los pentecostales unidos, que dicen, que la Santísima Trinidad, es el diablo, que eso no puede ser, que como tres personas, pueden ser uno, y entonces, ahí, ya van, sembrando esto, o los adventistas, que dicen, que no hay que comer, chancho, que le dicen ustedes, no hay que comer cochino, y no hay que comer bagre, pescado con cuero, que no hay que comer morcilla, bueno, cuantas cosas, que vienen diciendo, ya unos, van diciendo una cosa, otros van diciendo otra, o como los mormones, que ya vienen diciendo, que Jesucristo es hermano de Satanás, y bueno, van diciendo cosas, barbaridades, cada uno, según ya, su propia doctrina, pero todos, coinciden en atacar, a la iglesia católica, y todos coinciden ahorita, con la teología, de la prosperidad, es, venderle la idea, a la gente, que aquel, que tenga dinero, es porque Dios, lo bendice, y el que no tenga dinero, es un desgraciado, Dios lo maldice, y lo maldice, porque no le dio el diezmo al pastor, esa es la, la teología, de la prosperidad, y resulta, que mucha gente, sigue dando el diezmo, y nunca ve prosperidad, en su vida, pero si ve la prosperidad, en el pastor, y Jesús, nunca dijo eso, Jesús dijo, nadie puede servir, a dos señores, porque le dará a uno, y amará al otro, nadie puede servir a Dios, y al dinero, y al joven rico, que le dijo, que ha cumplido todos los mandamientos, le dijo, falta algo, vende todo lo que tiene, y dáselo a los pobres, y tendrá un tesoro en el cielo, y eso, es lo que hoy, Jesús también le grita, a los pastores protestantes, muy bien, a lo mejor no se emborracha, a lo mejor no toma, a lo mejor, no baila pegado, pero te falta algo, vende todo lo que tiene, y dáselo a los pobres, vende, lo que tiene, sus riquezas, sus posiciones, y dáselo a los pobres, y tendrás un gran tesoro, en el cielo, entonces, es una teología protestante, la teología de la prosperidad, la teología del diezmo, que no es otra cosa, sino robar sin armas. Muy bien, Padre Luis, muchísimas gracias, vamos a un corte, estamos en Yandellar Añé, compartiendo con el Padre Luis Toro, que visita nuestro país, y entonces, viene también aquí, gracias por su presencia, y así podemos hacer conocer, también, todo este lenguaje, este género, apologético, de nuestra iglesia. Vamos al corte, y en el próximo programa, profundizamos con otro tema, con el Padre Luis Toro. Cena del Cordero, la Fundación Yandellar Añé, invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús, sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Ceder, colegio, Inmaculado Corazón de María, entrada sobre Idatimí, 1034, Casi Colón, informes y reservas, al 0981-505-036, Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza, la Fundación Yandellar Añé. Fundación Yandellar Añé, presenta, el Estudio Bíblico Modular, todos los lunes, estudio de temas bíblicos, de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos, de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981-505036. Estudio Bíblico Modular, Yandellar Añé. Porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. La Fundación Yandellar Añé les invita todos los viernes, desde las 18 y 30 horas, a participar del Santo Rosario, animado por Yandellar Azehuatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía, en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra Iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos. Todos los viernes, 18 y 30, Santo Rosario, 19 horas, la Santa Misa, y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casio. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería, y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook, y dale me gusta, para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria, y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transformá tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. Upap. Hacemos. Volvemos con Ñan de Yarañe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 19 del libro del Éxodo. Miramos aquí y hacemos una introducción muy interesante, sobre todo lo que significa recibir las leyes, recibir las tablas de la ley, que Dios le va a ofrecer y le va a dar a Moisés. Pero en este lenguaje simbólico, en este lenguaje en que decíamos Moisés después va a tener que subir al monte, va a tener que escalar. Allá se va a encontrar en el momento en el cual va a hablar con Dios, se va a encontrar con Dios, va a tener una experiencia profunda con Dios. Dice que hay truenos, relámpagos, en fin. Muchas cosas iremos viendo. Todos estos son lenguajes importantes. Escalar, sufrir, empeñarte para llegar hasta Dios. ¿Ves a lo que dice Inna? Bueno, cuando hay llovía, cuando hay la montaña, si es hasta ella por las sellinas, hasta ella por hacer ejercicios, hasta a mombar este... No, porque allá, allá en tal cerro, ahí Dios se va a manifestar. No, no. Dios se manifiesta en todas partes. Esa ley que Dios te está dando y te está ofreciendo se manifiesta a través de tu papá. Esa ley se manifiesta a través de tu mamá, que te quiere mucho y te está diciendo, mi hijo, mi hijo, pórtate bien, mi hijo, andate a la misa, mi hijo, confésate. Mi hijo, sé obediente. Mi hijo, no te metas en la droga. Bueno, estas son reglas que al final de cuentas son así, parecen muy caseras, pero sin embargo, son de la sabiduría que nace del cajal, de la tubasú. Estas son las reglas de convivencia. Porque nosotros sabemos, 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 sabemos. Y por eso no más cosas son las reglas, dijimos. Pusimos muchos ejemplos, muchos ejemplos. Pero ven, a ver con la ejemplo, ven, depende rico, ven los ejemplos que me pueden dar incluso a mí, y me pueden enseñar. Y sería lindo. Escríbanme, aunque sea, ya pensé, hay productos, ahí la venden ejemplos, cuera. Porque todo esto, lo que yo quiero es simplemente que comprendamos, ¿verdad? Cómo Dios se revela y cómo Dios se da a conocer. Se dan cuenta, entonces, que leer la Biblia, leer la palabra de Dios, no es simplemente leer allá y quedar con los ojos allá arriba y esto que aquello y quedar en éxtasis. Sí. Te quedas en éxtasis contemplando una maravilla de Dios. Cuando es ahí, le dices, ¿qué diablo te dice esto? No. Sino que, al contrario, yo diría, tiene que ser un momento de mucha tranquilidad, tiene que ser un momento de mucha pasividad, como hacen, por ejemplo, los retiros espirituales, ¿verdad? Los retiros espirituales, ¿qué te hacen? Y te buscan y te dan tiempo de oración, de silencio, donde te ponen todas estas cosas que al final de cuentas son, como nosotros estamos hablando aquí, en un sentido teórico, son las reglas de convivencia de un buen cristiano, lo que el Señor nos ha revelado dentro de nuestro contexto de vida y de comunidad, porque Dios se revela en nuestra historia, o mejor dicho, Dios hace la kénosis, Dios se encarna, hoy queñan de pirebe, a peñan de pire, y entonces, hoy aporta la diferencia, nos cambia la mentalidad, nos cambia la mentalidad. Si nosotros después de mucho tiempo decimos, bueno, soy cristiano, pero nos damos cuenta que no estamos cambiando o no estamos siguiendo la regla, y quiere decir que no entendimos el mensaje de salvación, no entendimos la buena noticia de Dios, y consta que estamos hablando del Antiguo Testamento, al año queñan el Nuevo Testamento, bebe a tu, ocuepa, teñan de piso, porque es más exigente aún, ¿verdad? Jesús con el Nuevo Testamento. Vamos a mirar otros elementos que nos tienen que ayudar, ¿verdad? a asumir en este capítulo 19 el aspecto de la alianza, del Berit, el Dios que se revela, el carácter divino, el carácter divino, ¿por qué la ley es divina? Porque vos me podés decir, no, pero peán no te pa, y eres ye, que eso surge dentro de una comunidad, peán, yan de yegla, yan de atr, yan de yegla, yan de sidia, ah, muy bien, llegamos, uno a cero, pero, ¿qué nos quiere decir al final cuando este Dios, este Dios se encarna? Y justamente que va a utilizar tu pensamiento, tu forma de ser, te va a hacer pensar y te va a hacer reflexionar sobre tu camino de vida, si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. Entonces, este carácter divino de la ley también tiene su lado oscuro en este sentido, ¿verdad? Porque vos me voy a cuestionar, ¿cómo yo voy a decir que esto es divino? Sin te gola de pensar, y en mi comunidad gola de sidia. La ley, entonces, es considerada como dada por Dios, Dios nos da la ley, decimos, Moisés que sube y Dios le da la ley, eso es lo que decimos, estamos en el capítulo 19, sube el Sinaí entre trompetas, truenos, nubes, lluvia, relámpago, terremoto, Dios le da la ley a Moisés en el Sinaí, pero sin duda refleja, sin duda, sin dudar y en duque, de duda, refleja, ¿qué cosa? Los intereses de cierta manera de nosotros, refleja nuestros intereses, refleja lo que nosotros estamos queriendo transmitir, refleja eso que Dios quiere de nosotros, pero ese reflejar lo que Dios quiere de nosotros, como nosotros sabemos que Dios quiere eso para nosotros y a través de esa reflexión de la comunidad del cajado. Entonces, es una sociedad de cierta manera que está también estratificada porque en una reunión decíamos Moisés es el líder, Moisés es el que está al frente, Moisés es el que lleva, entonces hay ciertos estratos. Después nosotros vamos a saber que Aarón es del grupo de los sacerdotes, los que llevan adelante el rito, los que llevan adelante después, bueno, vendrán también los escribas más adelante, o sea, son los que se especializan, se especializan en la elaboración y en la reflexión de estas normas para regir a la sociedad, para ayudar a la sociedad, para dar pasos concretos en la sociedad. Y bueno, es una sociedad por lo tanto en la legislación que está de cierta manera está estratificada, está estratificada porque todos estamos en eso. Pero que tiene como objetivo y como función tiende a preservar la estructura religiosa, social, tiende a preservar estos valores que nosotros descubrimos porque nosotros descubrimos en nuestra sociedad, en nuestra reflexión ciertos valores que tenemos que seguir incentivando. Vamos a decir un ejemplo, a ver, de repente decimos que somos muy egoístas y que últimamente ya no somos solidarios, ya no nos ayudamos, cada uno y cuña carne, y bueno, es ahí donde el espíritu de nuevo nos va moviendo, nos va moviendo, nos va moviendo. Quiera o no quiera en la sociedad es el espíritu el que mueve y Dios. esa era la autoridad que decíamos al comienzo, uno de los tres elementos fundamentales del acontecimiento fundante que es la alianza, es Dios por autoridad. Entonces yo le decía, no sé, se dan cuenta o nos damos cuenta que en nuestra sociedad hay mucha gente sin casa, sin techo, un boriajú, que no tiene techo. Uno de estos días nosotros pasamos uno de nuestros programas jóvenes para los jóvenes y vino un grupo que se llama el grupo techo, techo, pecia de viajera, techo, para poner techo en los asentamientos, visitan a las familias necesitadas, buscan personas que apadrinen, a pecia, ojo ese, pero viste que el espíritu, ¿qué le inspiró a esas personas? Eso que está en la Biblia y ese no está en la Biblia, eso no está así, así como está, pero viste es la palabra de Dios opocondre, los santos, miren nomás, un San Juan Bosco, San Juan Bosco está, era un curita ahí recién ordenado, ya pues hay misa, se le da muchas posibilidades, te vas a ir a celebrar a unas chicas allá, hay una marquesa, te va a pagar bien la marquesa y vos le vas a ayudar y le vas a confesar a esas niñas y vas a hacer la misa y ya estás bien y vas a poder seguir estudiando, vas a poder seguir y Don Bosco acepta, acepta al comienzo y hace, pero después se da cuenta y ve que hay muchos jóvenes que estaban sin trabajo, el otro yo le dije techo, trabajo de muy joven, no hay trabajo, no hay trabajo, y están ahí por las calles deambulando, son explotados, y él también va descubriendo, él va descubriendo en su historia, él el primer día se sentó y ya dijo, bueno, así va a ser mi constitución, así va a ser mi trabajo, este es mi proyecto, los santos comienzan de cero, los santos comienzan respondiendo a las necesidades y yo pienso y eso les animo a todos ustedes, a todos ustedes, si nosotros estamos llamados a la santidad, a mirar un poco nuestro mundo alrededor de nosotros y ver primero las necesidades, porque puede ser que vos sepas también eso, en la teoría, allá lees allá en la televisión, pero recuerden entonces que va mucho más allá que un simple ver, sino que aquí es un verdadero compromiso y eso es lo que nos está insinuando y nos está queriendo ayudar las leyes que recibimos de Dios por medio de Moisés, una cosa bien encarnada a nuestra realidad. Bueno, así entonces nos despedimos por el día de hoy y como siempre les invitamos a formar parte de Ñan de Yarañé, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñan de Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por y el Espíritu Santo.